Seguimos avanzando. Este sábado parlamentarios oficialistas junto al superintendente de insolvencia se reunieron con víctimas de la presunta estafa de AC Inversions. Para abordar los posibles escenarios en este caso queremos conocer más detalles y para eso tomamos contacto con Cintia Rubio. ¿Hay alguna alternativa para las víctimas, Cintia? Sí, Bárbara. Al parecer se están abriendo por lo menos, no si bien una puerta, pero por lo menos algunas ventanas en búsqueda de alguna solución. Bien, llegaron hasta acá, sí, una menor cantidad de personas que en las ocasiones anteriores, pero sí alrededor de 200 personas en búsqueda de más información para poder lograr una solución en esta estafa millonaria donde se habla de más de 50 mil millones de pesos. Hasta acá llegaron aquellos que van a ser representados por el abogado Mario Sumelzo y también por la abogada Carolina Contreras en esta estafa. ¿Qué es lo que se discutió aquí? Básicamente si hay o no nuevas soluciones. ¿Por qué? Para explicarlo en términos bien simples. Lo que se hace en este contrato es básicamente comprometer a los clientes de manera que parezcan ellos como quien está prestando el dinero hacia la empresa. Eso nos explicaban los abogados, es una figura bastante delicada porque costaría más representar esta estafa. Sin embargo, dicen que el Ministerio Público ya tiene más o menos claridad de cuál era la forma de operar y que por lo tanto se conoce entonces que desde la creación de estos contratos, más allá si hubo o no devolución de dinero, si se pagó o no dinero a quienes invirtieron, desde la creación de los contratos ya estaba configurada la estafa y por lo tanto entonces esta figura de que eran los clientes quienes prestaban las platas a la empresa no se tomaría quizá como un delito o como que eran ellos quienes estaban faltando a esto. Dicho esto de los contratos mutuos entonces es que se da paso a la búsqueda de una solución y es allí donde aparece la representación de la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento. ¿Por qué? Porque esta institución permitiría que de alguna forma sean los propios clientes quienes podrían, si es que cumplen con los requisitos, declararse en estado de quiebra y con ello también entonces resolver el problema que viene después de haber asumido que fueron estafados y es que muchos de ellos pidieron créditos para invertir y estos créditos ahora tienen que ser cancelados, algunos 15 millones, otros 20 y otros incluso cifras mucho mayores, algunos se endeudaron hasta por 10 años e incluso más cantidad de años. Entonces el problema es realmente gigantesco. Quienes hicieron en representación de esto son los diputados Silver y también el diputado Farcas que estuvieron explicando y quienes están ayudando justamente a estos clientes de la empresa a buscar soluciones, no solamente a través de la vía penal sino que a través de la vía civil y además a través de la vía legislativa con esta comisión investigadora que se aprobó durante la semana. Mediante eso entonces te invito a que escuchemos lo que dijo el diputado Farca respecto a esta posible búsqueda de soluciones en todos los ámbitos y que además también entonces abre una ventana por lo menos de alguna forma poder bajar los daños de lo que ha producido esta estafa millonaria por más de 50 mil millones de pesos. Anunciar hoy día formalmente la presentación de esta querella colectiva durante esta semana, a más tardar el día viernes, con las firmas de las primeras personas que hemos podido concordar entre las que se inscribieron con las que firmaron. Son más de 300 personas a nuestro juicio las que van a constituir esta primera querella y vamos a seguir a lo largo de Chile para realizar una segunda. Estas querellas obviamente tienen un efecto penal que luego tendrá un efecto civil. Nosotros seguimos hoy día haciendo un llamado a la ciudadanía a que concurra, como lo ha hecho a las sedes parlamentarias, a la superintendencia de bancos, a la PDI, a hacer la denuncia acerca de otras empresas similares que lamentablemente siguen operando. Bueno, como lo decíamos, las soluciones son en diferentes ámbitos. Una de ellas es lo que está pasando con el avance de la causa penal. Y es allí donde hacía la explicación el diputado Farca. ¿Qué es lo que ha pasado? En este caso se dispuso de una notaría especial para que fueran las personas a inscribirse hasta allá, a dejar su firma. Sin embargo, en algunos casos las personas firmaron, pero no entregaron todos los antecedentes. Entonces, lo que se está pidiendo a aquellos representados por Carolina Contreras y Mario Sumelzu, que hagan llegar a los correos electrónicos de ambos abogados la información referente a nombre completo, root, monto de la estafa y además la dirección particular de las personas para, en los casos que se necesite contactar, además de su teléfono. Para eso también se dispuso una página oficial que es grupooficialestafadosac.cl y también esta misma cuenta, grupooficialestafadosac, como perfil de Facebook. Hasta allí pueden hacer llegar toda la información entonces. ¿Para qué? Para que los abogados puedan hacer este cruce de datos entre las firmas entregadas, los mandatos de poder que se le entregó a los abogados y también la información real de quienes fueron estafados. Respecto de esto también, y no solamente de esta causa penal, es que los parlamentarios y también los abogados esperan avanzar en esta línea para luego poder presentar las acciones civiles que den paso ya a la recuperación, por lo menos, de algo de dinero. A que también se refirieron es, el diputado Silver se refirió justamente a la respuesta que se pretende dar desde el poder, desde el Parlamento, donde se ha creado esta comisión investigadora. Y ya lo decía el diputado, hay que citar a una serie de poderes del Estado y también, por ejemplo, al Ejército, a representantes del Ejército. ¿Por qué? Porque dentro de diferentes instituciones se dieron avisos, se dieron alertas de que algo extraño estaba pasando con AC Inversions. Entre ellos, por ejemplo, algunas oficinas del Ministerio de Hacienda, también el Servicio de Impuestos Internos y puntualmente en las Fuerzas Armadas, donde incluso se advirtió a algunos de los miembros de esta institución para que no siguieran invirtiendo. Entonces decían los parlamentarios, no puede ser que existan ciudadanos de primera y de segunda categoría, incluso en cuanto al manejo de la información. Te invito entonces a que escuchemos lo que dijo el diputado Silver. Habrán observado las dificultades que tenemos en agrupar y coordinar, obviamente, un número tan importante de afectados o víctimas de AC Inversions. Ya llegamos en cerca de las 400 y vamos a llegar con creces al doble, obviamente, de afectados que estamos organizando. Ya tuve una reunión con el superintendente de insolvencia, porque lamentablemente hay gente que operó, obviamente, con plata, que vienen de créditos bancarios y obviamente no tiene cómo, efectivamente, responder frente a esa situación. Hay gente que lamentablemente va a operar, obviamente, en una situación de quiebra personal, ha quedado en la calle y aquí, obviamente, estamos buscando la colaboración y abrir canales, en este caso, con la autoridad en esta materia. A ver, en el caso de la superintendencia de insolvencia y reemprendimiento, lo que hace el día de hoy es venir a hablar con quienes están afectados, explicarles cuáles son las posibles soluciones y, mediante ello, también ofrecer la solución de la ley de quiebras y también una posible renegociación con las empresas, entendiendo que los bancos están enterados que se trata de una estafa masiva y que no tiene que ver con que sean los clientes quienes no quieran pagar, sino que estaban enlazados a este negocio que, finalmente, no daría ningún fruto en muchos de los casos. Incluso hay personas que ni siquiera tienen los contratos en su mano porque no los recibieron, no recibieron la copia del contrato que firmaron con la empresa AC Inversions. Entonces, ¿qué es lo que se definió hoy día? El superintendente ha dicho, todo esto fuera de cámara, que ojalá cada una de las personas se acerque hasta las oficinas y, además, estableció algunas redes de contacto que te las voy a mencionar para que también las personas puedan comunicarse a través de ellas. Es oirs.superir.gov.cl, esa es la página de la superintendencia y, además, han dispuesto el teléfono 22-495-2510 para que quienes tengan problemas se puedan comunicar y allí sean orientados. Pero, además de esta solución, que aparentemente podría, por lo menos, rebajar los problemas en relación a las posibles deudas que tengan los clientes, también hablamos con la abogada Carolina Contreras respecto si, finalmente, hay una posibilidad real o no de recuperar algo de dinero y esto fue lo que nos contó. Nosotros ya tenemos una denuncia, pero una querella nos da más facilidades para poder hacerlo, pedir copia de la carpeta investigativa, ver cuánta gente hay, etc. Para hacer eso tenemos que juntar todavía los mandatos que los tenemos en nuestro poder. Posteriormente vamos a iniciar una acción civil también, dentro del mismo proceso penal, porque nos parece que es más rápido y ya están los antecedentes ahí. Pero eso en un tiempo más. No es mañana ni pasado porque hay que buscar más antecedentes dentro de la misma carpeta. Tenemos por delante todavía seis meses, así que hay mucho plazo todavía para poder hacer la demanda civil. Lo último entonces es insistir en que, si bien la abogada decía que la finalidad de esta acción judicial civil es recuperar el dinero, hasta ahora por lo menos el panorama es complejo, solamente se ha podido incautar alrededor o por lo menos tener en visión alrededor de 500 millones de pesos que corresponderían a las cuentas del dueño y también de los ejecutivos de ASA Inversions y de algunos de los familiares. Solo es el capital que hay hasta ahora, pero claro, ya decía ella, es importante hacer las presentaciones legales porque no se sabe si finalmente se puede encontrar dinero en el exterior, en países como Francia, donde vivió el dueño de ASA Inversions. Y de allí tampoco se descarta entonces que haya mayor cantidad de bienes a los cuales de alguna forma echar mano para poder recuperar, por lo menos en parte, el dinero que perdieron aquí, entonces los clientes, esta suma que se estima de más de 50 mil millones de pesos, Bárbara. Una cifra bastante alta, Cintia, que como tú lo decías, es importante que las víctimas también ayuden aportando la información para que se pueda agilizar este proceso. Gracias por tu contacto, hasta pronto.